Tres trabajadores de la comunicación murieron el viernes en Líbano, en un bombardeo israelí. La cadena proiranía El Mayadín anunció que un camarógrafo y un ingeniero de radiodifusión fueron alcanzados por el ataque, que destruyó una residencia de periodistas en el sur del país. Por su parte, la cadena de Hezbollah Al-Manar declaró que uno de sus videorreporteros también se encontraba entre las víctimas. A las tres de la madrugada, como de costumbre, me iba a la cama. Todo el mundo dormía, ya que dividimos el trabajo en turnos de noche y de día para hacer nuestras vidas. Estaban durmiendo y yo me estaba lavando los dientes antes de acostarme, cuando de repente se produjo la explosión. Lo que nos salvó fue la presencia de coches entre las viviendas. La residencia alcanzada estaba justo al lado de la nuestra, con una distancia de cuatro metros entre ellas. El espacio entre ambos se utilizaba como estacionamiento para dos coches. El ataque se produjo durante la noche en Hasbaya, una localidad que hasta ahora prácticamente no se había visto alcanzada por los bombardeos. Según medios locales, el mes pasado varios periodistas se trasladaron a ese municipio. Tanto el primer ministro libanés como su ministro de Información denunciaron un bombardeo deliberado que calificaron de crimen de guerra. Israel no comentó el ataque, que según el ministerio libanés de Salud también dejó tres heridos.